¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Bueno, ¿cómo creen ustedes que está la salud mental de los colombianos? ¿Qué pasa por la cabeza de nosotros? Hoy queremos hablar de salud mental a propósito del Día Mundial de Salud Mental que se celebró el 10 de octubre pasado y que este año lleva como lema a los jóvenes y la salud mental en un mundo de transformación, esto difundido por la Organización Mundial de la Salud. Queremos que se haga conciencia sobre los problemas de salud mental, que no nos siga siendo un tema tabú, que no siga siendo un tema estigmatizado, que la gente reconozca que tenga una enfermedad, un tipo de trauma que esté relacionado con un problema de salud mental para que de esa misma manera pueda ser tratado de manera adecuada y ese es precisamente nuestro fin el día de hoy. Vamos a hablar de cifras, cómo está Colombia en cuanto a salud mental, cuáles son las causas, digamos, de una enfermedad de salud mental, cómo se puede reconocer esta enfermedad, pero sobre todo el mensaje que queremos dejar el día de hoy es cómo en definitiva podemos buscar una salud mental integral, cuáles serían las soluciones. De eso vamos a hablar hoy en nuestro programa en directo de Canal Capital, los invito para que comiencen a interactuar con nosotros en este momento. Ahí está nuestra línea 457-8300 extensión 5225 y 5226, anótenla, anótenla inmediatamente y comiencen a llamar ya, si quieren comenzar a marcar ya en este momento lo pueden hacer, pero también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, así que por eso saludo a Gustavo y me voy con usted, Gustavo, para que la sabramos oficialmente. Así es, Luz, le doy la cordial bienvenida a todos los televidentes que se conectan con nosotros en el directo de Canal Capital y por supuesto a todas esas personas que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. Si usted quiere participar y ser parte de esta conversación, de esta interesante conversación, lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, yo le voy a decir cuáles y rápidamente usted puede ingresar y comienza a escribir. Y participar con nosotros, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, arroba Canal Capital. Ya están habilitadas y en tiempo real para que usted participe con nosotros. Recuerden experiencias personales, preguntas u opiniones que tengan acerca de nuestro tema del día. Me voy a quedar muy conectado a las plataformas digitales, esperando esos mensajes de ustedes, nuestros televidentes, que están ahí fielmente conectados con nosotros, Luz. Entonces, aquí me quedo conectado a nuestras plataformas digitales, esperando los mensajes de nuestros televidentes. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. En cualquier momento, entonces, regreso con usted. Y para conversar sobre este tema, está hoy con nosotros el doctor Eduardo Carballo. Él es médico, psiquiatra y analista junguiano, actual vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Analistas Jungianos. Dirige la Coordinación Académica del Centro de Estudios Jungianos de Bogotá. Es miembro, además de la Asociación Internacional de Psicología Analítica desde el año 2000. Doctor, gracias por acompañarnos hoy aquí en nuestro programa. Gracias a ti, Luis Elena, por la invitación. Bueno, ¿qué tal si comenzamos a poner este tema en contexto, explicándole a la gente cómo estamos nosotros hoy día en materia de salud mental? Ok. Hay varios pilares. O sea, de alguna manera la Organización Mundial de la Salud define la salud como no solamente la ausencia de bienestar, de la ausencia de enfermedad, sino es un equilibrio biopsicosocial. Entonces, la parte psicológica está muy presente. Tan presente está que por eso es que decidieron incorporar un día como el Día Mundial de la Salud, que fue el pasado 10 de octubre, como tú lo señalabas. Hoy en día hay una gran preocupación porque los indicadores de alteración en la salud, en el bienestar, indicadores que hablan de modificaciones de trastornos de salud mental, están aumentando en todo el mundo. De hecho, se considera que en muy poco tiempo el tema de la ansiedad y el tema de la depresión van a ser problemas de salud pública. O sea, cuando hablamos de salud pública, estamos hablando de que son situaciones que pueden superar el 10% de la población. Ok. Entonces, es un tema bien importante. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que estamos teniendo los colombianos? Mira, la salud mental, para no entrar en patología, porque yo creo que hablar de patología es ya entrar en complicaciones, son temas como más técnicos. Ok. Yo diría que para tratar de simplificarlo, nosotros nos movemos en dos grandes polos. Este, uno hacia la ansiedad y otro hacia la depresión. Todos los seres humanos sufrimos de ansiedad y de depresión. Si nosotros no, si yo no estuviera ansioso en este momento, de alguna manera no pudiera como estar respondiendo, no pudiera estar preparado para el programa. Si yo, al salir del programa, no logro deprimirme un poco, bueno, quedo sin poder dormir el resto de la noche. Entonces, naturalmente, nosotros tenemos, nos movemos entre esos dos polos. Sí, y nos movemos en esos dos polos. El gran problema que hemos tenido es que esos dos polos se han patologizado. O sea, cuando uno habla de ansiedad, inmediatamente se imagina que es un tema, que es un problema. Y cuando habla de depresión, todavía mayor. Para decirle a una persona que está en una situación de depresión, por lo general lo ubican como una enfermedad, como un cuadro patológico. Pero es normal y natural que nosotros tengamos picos de depresión. Cuando esos dos picos se salen del rango normal, o del rango normal para cada persona, entramos en procesos de desequilibrio. Con nosotros mismos y con el entorno. Entonces empezamos a tener síntomas. Obviamente, hay enfermedades donde tanto la ansiedad como la depresión se mantienen por un tiempo prolongado y empiezan a tener alteraciones. Y a propósito de esas cifras que usted mencionaba, doctor, nos daba unos datos interesantes. Yo tengo este dato. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, 4.7% de los colombianos sufren de depresión. Un porcentaje, dice acá la OMS, doctor Carballo, un porcentaje más alto que el promedio mundial incluso. Hay un informe también de la que realizó la Alcaldía de Bogotá y varias universidades, entre ellas la Universidad Javeriana, que habla de 4 de cada 10 niños tienen problemas de salud mental, porque también la cosa se ha ido a la población infantil, ¿no? Y en materia de trastornos, de cada 100 niños hay 5 que pueden tener trastornos. Aquí tengo más datos que quiero que vayamos analizando con el doctor Eduardo, pero moví a la línea porque ya tenemos nuestra primera llamada. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Me sobra decirles a ustedes que cómo están porque los veo perfectamente bien. Me alegra mucho haberme podido comunicar porque en sus excelentes programas casi nunca puedo. Le quiero hacer un comentario. No sé qué concepto tiene el doctor. ¿Sí? ¿Sí, Viviana? ...generalizada. Resulta que yo tengo una vecina que un día estos venían entrando y me hizo unas amenazas. Entonces, yo jamás he tenido, yo soy de las personas que trato de ser cordial con las personas, con las demás personas para mantener una buena relación con mis vecinos. Bueno, hagamos una cosa. Yo estoy aquí tratando de tomar nota, pero no tengo como la, no logro enlazar las ideas. Viviana, te voy a pedir un favor. ¿Y tú conmigo? Sí, Viviana, te voy a pedir un gran favor y es que nos vuelvas a marcar si es posible porque tenemos ahí un inconveniente de comunicación tenaz y no logramos escucharte bien, ¿vale? Entonces, porfa, cuelga y vuelve a marcarnos inmediatamente para ver si mejora la comunicación y ahí podemos comenzar a interactuar y tú puedas conversar con el doctor Eduardo. ¿Listo? Listo. ¿Tenemos otra llamada, producción? No. Bueno, listo. Entonces, bueno. Doctor, entonces, mira otros datos que yo tengo acá. También se, bueno, aparte de esto, según la OMS, dos de cada 100 colombianos padecen trastorno afectivo bipolar. Este tema de la bipolaridad también es una cosa muy frecuente, ¿no? A nivel mundial, entre el 2% y el 5% de la población, el suicidio es una de las consecuencias más preocupantes del trastorno afectivo bipolar. Se presenta entre el 15% y el 20% de los pacientes que la padecen. Y a propósito de esto, nosotros incluso hablamos de este tema aquí en el programa porque nos parecía que es importante que Medicina Legal ha entregado unas cifras en lo que va de este año, entre enero y julio, agosto aproximadamente, 156 millones de edad se habían quitado a la vida. Entonces, mire usted cómo coincide con estas cifras que nos está entregando hoy día Medicina Legal. Sobre el tema del suicidio, ¿qué podemos decir, doctor? ¿Sigue siendo una de las consecuencias, digamos, que está más llevando a la gente, ¿cierto? A ese abismo de tomar esa decisión? El suicidio es uno de los grandes indicadores del tema de salud mental en cualquier país del mundo. Porque tomar la decisión de uno quitarse la vida porque ya de alguna manera no la tolera, habla de que hay una serie de factores en el día a día de esas personas, de esa población, que empiezan a presionar para que la consecución del bienestar no se logre. Entonces, obviamente, los indicadores de suicidio marcan muchísimo el estado de salud mental en diferentes poblaciones. En una oportunidad se hablaba que en un país súper desarrollado como Suecia, el índice de suicidio era altísimo. Cuando empezaron a investigar el porqué, si supuestamente tenían una cantidad de elementos que estaban resueltos, encontraron que precisamente el hecho de no tener una motivación, el hecho de tener una vida aburrida sin que puedan encontrar significado, muchas veces, entonces, sobre todo en las personas mayores, podían precipitarlos a una decisión como esta. Hoy en día vemos muchos suicidios y son cifras alarmantes en personas mucho más jóvenes. Y por eso es que el tema de este año, del Día de la Salud Mental, tiene que ver con un mundo que está en transformación. Un mundo que está en transformación porque las formas de vincularnos están cambiando. O sea, nosotros estamos pasando de la posibilidad de establecer vínculos directos, vínculos cálidos con las demás personas, a no poder soltar un celular o no poder soltar un aparato. O sea, hay cantidad de caricaturas y cantidad de programas que están tratando de cambiar eso. Eso obviamente tiene una incidencia en la forma de vincularnos. El tema que pudiéramos decir que se puede derivar de eso, que es la dificultad en empatizar con el otro, ha hecho que, por ejemplo, el tema del bullying esté muy presente. Y para jóvenes, el tema del bullying ha sido un desencadenante muy importante para, en un momento determinado, tomar la decisión de acabar con su vida o por lo menos intentarlo. Bueno, más datos que hemos averiguado. El 80% de los colombianos han presentado entre 1 y 3 síntomas de depresión en algún momento de su vida. Entre 1 y 3 síntomas de depresión en algún momento de su vida. Y un 25% son niños y adolescentes. Un 25% niños y adolescentes con estos síntomas de depresión. Bogotá posee la mayor frecuencia de síntomas de trastornos mentales en personas entre los 18 y los 48 años. Estamos hablando de ansiedad, depresión y psicosis. Ya vamos a hablar de qué es eso y cuál es la diferencia entre la una y la otra, doctor Eduardo. Me voy con Viviana, que nuevamente nos está llamando. Hola, Viviana. Hola, su merced, ¿cómo está? Bueno, bien. A ver si ya nos logramos entender. Sí, señora, yo digo que estas personas que de pronto resultan dedicándole sus problemas a uno y queriéndose en sacar con una persona que nunca les ha ofendido, deben tener como un problema mental. Yo he sufrido muchísimo en la vida, pero no me cabe en mi cabeza yo ofender a alguien que no tiene nada que ver de pronto con alguna contrariedad que yo tenga. ¿No será que eso es una psicopatía también o un problema mental? Que una persona lo coja a uno, como dicen, corrientemente entre ojos y se la dedique a uno y le dedique a uno sus problemas con agresiones y amenazas. Cuando uno no le ha hecho nada y a uno se extraña de un comportamiento de una persona así. Yo les agradezco muchísimo porque me interesa mucho, porque yo he pensado hasta demandar a la señora. No sé qué comportamiento tenga yo que... Porque yo hablé con ella y me dijo que estaba estresada, que venía estresada del trabajo. Le dije, pero por eso usted me amenaza a mí. Le dije, me parece incorrecto, señora, porque yo a usted nunca la he ofendido. No entiendo, la verdad es que no entiendo su comportamiento. Entonces, yo quisiera, como usted el doctor me dijera, si de pronto es que la señora tiene una manía o es un comportamiento ya como un poco acercándose a una cosa psiquiátrica. Les agradezco mucho y bendiciones. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, esas situaciones que nos planteaba Viviana son como del día a día, ¿cierto? ¿Qué le podemos decir a ella, doctor? ¿Qué tipo de comportamiento podría ser este? Yo creo que más allá de encasillar a una persona con una etiqueta, yo creo que muchas veces es importante o uno puede encontrar vías de solucionar o de cambiar la situación si uno puede entender lo que está pasando. Lo que comenta Viviana es muy interesante porque uno de los indicadores de que hay algo que no está funcionando es cuando nosotros perdemos la capacidad de adaptarnos a nuestro entorno de una manera armónica. O sea, de alguna manera, vivir en comunidad implica tener... Tolerar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos somos distintos y... Vivir en comunidad implica la posibilidad o el esfuerzo de uno adaptarse a las diferencias que están alrededor y de tolerar esas diferencias. Cuando nosotros encontramos que hay personas que no logran adaptarse a eso, que de alguna manera uno intuye o directamente se da cuenta que están desquitándose con nosotros o con otras personas, situaciones que están cargando encima, de alguna manera estamos hablando de problemas de salud mental. Cuando hablo de problemas de salud mental no me estoy refiriendo a una patología mental. O sea, que yo creo que ahí es importante diferenciar una cosa con la otra. Algo es la patología mental, las enfermedades mentales y dentro del rango de lo mental o de lo psicológico tenemos trastornos y tenemos alteraciones cotidianas de eso que podemos llamar bienestar mental. Entonces, es importante diferenciar porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a insultar con una etiqueta y muchas veces lo que estamos promoviendo en lugar de buscar una solución es empeorando el problema. Porque la persona usualmente a menos, si tiene la etiqueta ya, si tiene el diagnóstico no le va a gustar que le digan públicamente, le machaquen el, por llamarlo de alguna manera, el diagnóstico y si no lo tiene menos lo va a aceptar. Sí, muy bien. Hola Rubén. Hola, muy buenas noches. Buenas noches Rubén, cuéntanos. Un saludo especial para todos, pero bueno que todo, ¿no? Gracias Rubén. No sé si tienes preguntas, quieres conversar con nuestro invitado. Claro que sí, agradeciendo primero de todo este tipo de programas que son importantes para nosotros los ciudadanos, ¿no? Segundo, pues sabemos que hay un alto índice en medicina legal de temas enfocados a esta patología, ¿no? Más ahorita entrando a temas de diciembre, todas las personas entran como en un desenfoque mental, ¿no? Mi pregunta es muy concisa. ¿Cree usted que en los programas de televisión nos incitan a tener una patología como esta? Ya que la mayoría de programas o contenidos de televisión nos están bombardeando constantemente en temas de salud mental, ¿no? Esa es mi pregunta puntual. Muy bien, muy bien. Rubén, gracias por comunicarte con nosotros. Y ahí abrimos otro ítem. Los medios de comunicación y su influencia en la salud mental. Sí, importantísimo. Bueno, ¿qué le respondemos? Fíjate, lo que comenta Rubén es un gran tema porque volvemos otra vez a tratar de enmarcar o enmarcando el tema de un mundo en transformación. Obviamente, la presencia de los medios hoy en día es una cosa que lo estamos viendo de una manera que no se había visto en... O sea, de alguna forma es una consecuencia del siglo XX y cada vez está todavía mucho más presente. Yo sí creo que hay un tema de poder discutir o que deberíamos discutir la programación que los medios nos están llevando. Obviamente, cuando uno tiene una programación basada en violencia y basada en una cantidad de elementos de vicio e incluso muchas veces uno percibe algunos programas que supuestamente son de denuncia, pero que termina teniendo un efecto totalmente contrario, donde actitudes que uno pudiera llamar como antisociales o patológicas terminan siendo como el tema que empieza a ser valorado o que empieza a ser admirado. Entonces, sí creo que los medios tienen una importancia fundamental en el tema de promover o no promover la salud mental. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Doctor, una pregunta. Usted que tiene contacto con la comunidad internacional, ¿cómo ve el tema de que la política pública en Colombia le invierta a la salud mental? ¿Cómo nos compara a nosotros con otros países? Y de pronto, no sé si más adelante va a hablar de qué hay que tener en cuenta para conservar una salud mental desde la prevención y no llegar a somatizar pronto estos episodios de depresión o de ansiedad. Gracias. Muy bien, Marta. Gracias a ti. Ahí ha tocado dos temas chéveres e interesantes. Uno es de la prevención, que lo vamos a tocar más adelante, doctor. ¿Cómo podemos nosotros tener una salud mental y un bienestar mental? Una salud mental integral. Y lo otro que ella decía, el tema del acceso, ¿no? ¿Qué tanto acceso tienen las personas a una atención en salud mental? Yo creo que algo interesante que comentaba Marta tiene que ver con la política pública en relación a la salud mental. Sí. Fíjate, yo creo que independientemente que nosotros como colectivo, somos un colectivo que ha alcanzado una cantidad de metas y hemos logrado tener un nivel de conciencia cada vez más importante. En un sentido, todavía tenemos elementos muy básicos. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, vemos que las políticas públicas están dirigidas todavía a cosas como muy esenciales, como muy básicas. A salud, transporte, educación. Y cuando hablamos de salud, no estamos hablando precisamente de salud mental. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en todo este tema que hemos tenido con el tema de la migración de los venezolanos, cómo se hablan de una cantidad de situaciones, pero en los diferentes foros que yo he participado, algo que yo he señalado en varios de ellos es que por ningún lado aparece el tema de la salud mental de estas personas, tanto los que están llegando como los que están recibiendo. Y entonces se hablan de cómo vamos a alojar lo que estamos haciendo, cómo vamos a hacer en temas de migración, pero a nivel de salud mental se está hablando muy poco y yo diría que es de las cosas más importantes que hay. Yo diría que eso es un síntoma de lo que pasa usualmente a nivel de políticas públicas. Entonces, creo que es una pregunta muy importante y creo que es un llamado de atención a incorporar en las políticas públicas cada vez más el tema y el nivel de la parte psicológica del ser humano. Muy bien, y me voy con Gustavo porque se está moviendo el tema bastante, doctor Eduardo, sea a través de llamadas telefónicas que a través de redes sociales. Gustavo, ¿qué está diciendo la gente sobre nuestro tema del día? Así es, Luz, bastantes personas conectadas a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Ellos ahí, como siempre, reportando sintonía y juiciosito todas las noches con el directo de Canal Capital. Me quiero ir inmediatamente a nuestra transmisión en vivo y veamos qué están diciendo y quiénes están conectados a través de Facebook Live. Tenemos a Juan Felipe Meneses que nos está reportando sintonía. Tenemos a Rosa María que ahí la vemos conectada con nosotros y enamorada en directo de Canal Capital. También tenemos a Luis. Tenemos a La Flaquis conectada con nosotros. Tenemos a Juliet que dice, no garantizamos salud mental desde nuestro hogar. Ese es el comentario de Julieta, está ahora aquí en directo de Canal Capital. Y si usted quiere participar como ella, lo puede hacer a través de Facebook Live. Y usted nada más ingresa ahí, a Canal Capital en Facebook e inmediatamente le aparece nuestra transmisión en vivo donde puede hacer preguntas, comentarios o cualquier pregunta con experiencia que nos quiera comentar. Eso es lo que hacemos aquí en el directo de Canal Capital. También tenemos a Casilda conectada, Diana Zúñiga y dice Graciela, dice preocupante el tema y Lorena también que está ahí reportando sintonía a luz. Entonces me va a quedar, sigo conectado a nuestra plataforma digital. Esos son los comentarios de nuestros televidentes a esta hora que yo sé que seguirán escribiéndonos. Muy bien, muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Eduardo, ¿por qué la gente no consulta? ¿Por qué los pacientes no consultan? Creo que lo comentábamos un poco fuera de cámara, incluso un poquito ahí como al inicio en nuestra presentación. Es que sigue siendo un tema tabú, ¿cierto? Este tema de los trastornos mentales y problemas de tipo mental. La persona que reconoce, hombre, que tiene este tipo de problemas es todavía estigmatizada, ¿cierto? Esa podría ser una de las razones por las que la gente no quiere reconocer que tiene un problema de este tipo y que no va a consulta para qué se ha tratado. Yo creo que están los dos elementos. Cómo la persona se percibe a sí mismo en el momento en que pueda decir oye, yo sí tengo un problema. En nuestras culturas, que son culturas muy cerradas y donde tendemos como a buscar argumentos para descalificar al otro, si en algún momento yo reconozco que yo tengo alguna debilidad, que tengo alguna dificultad para armonizar o para lograr esta posibilidad de adaptarme, el miedo que hay es que después van a utilizar eso para invalidar mi actitud o invalidar una posición o invalidarme como persona dentro del grupo social o dentro de la familia. Por otro lado, a nivel cultural, hoy en día todavía en nuestra, en la mayoría de las culturas latinoamericanas, el tema de acudir a consulta, acudir a buscar ayuda dentro del campo de la prestación de ayuda psicológica sigue siendo un tabú. O sea, la gran mayoría de las personas no les gusta de alguna manera aproximarse a los centros donde pueden recibir ayuda, donde pueden recibir acompañamiento porque sienten que en algún momento los pueden señalar y nuevamente los pueden descalificar. Entonces la gente prefiere pasar por tímida que enfrentar el hecho que de pronto está teniendo algún tipo de problemas de depresión, por ejemplo, que además son problemas que pueden ser tratados. Si se tratan a tiempo, digamos que se pueden solucionar. Saludo a Juan Carlos. Hola Juan. Buenas noches. Un placer poder participar en el programa. Gracias a ti por llamar. Bueno, cuéntanos. Bueno, una persona que sufre una deficiencia o una enfermedad mental, pues es muy difícil que acude al médico. Es la familia, su primer, es la primera persona que atiende esa necesidad de tener salud mental. No sé por qué en nuestro caso, en nuestra familia, se han presentado emergencias de salud mental y nosotros no tenemos de que acudir a, por lo menos llamamos ambulancias y las ambulancias no tienen los servicios correspondientes para estas emergencias. Yo siento que nosotros en sociedad, estas enfermedades de salud mental todavía faltan mucho el proceso y la atención primaria de urgencias y de asistir a la casa a los pacientes porque no van por su propia voluntad a asistir a una institución. Entonces, yo quisiera preguntar si tenemos en este momento actualmente a quién podamos acudir para una asistencia en casa en caso de una emergencia de salud mental. Muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, doctor, ahí volvemos a ese tema de la política pública, ¿cierto? Sentimos de verdad que no hay esa información a la gente, en este caso de esta familia, ellos ya han diagnosticado que hay una enfermedad allí de salud mental, pero dicen, ¿a dónde acudimos? ¿Hay una emergencia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo una desinformación? Es que el gran problema que hay es que una crisis que tenga que ver con una enfermedad mental es importante ser atendida por un especialista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la mayoría de los centros de atención primaria encontramos médicos generales que tienen ciertas ideas de cómo manejar una cierta emergencia, pero no hay especialistas que puedan encargarse de eso y realmente es una emergencia que debería tratar y debería encargarse de un especialista. Muy bien, doctor. Tenemos que irnos a la pausa. Una pausa breve. Quédense allí conectados con Canal Capital. Ya volvemos. Antes, el dato. Nuestro dato del día. Mira, escuchen esto. Las emociones no expresadas... ¿Está bien, doctor? Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde, pero peores de peores formas. Esto lo dijo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Ya regresamos. Yo soy Blanca Andrade. Soy una mayora del pueblo nazi. Cuando yo empecé nadie se hablaba de mujeres ni de derechos. Así hablando he logrado pasar esas barreras y así he logrado hacer una mujer autoridad que ha sido muy importante en mi pueblo nazi y en cualquier pueblo. Estoy preparándome para progresar. Para decirle al mundo que soy capaz. Porque aquí descubrí que puedo reinventarme. Porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como centro de rehabilitación inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Economía Capital es un programa para conocer a fondo sobre las finanzas. Esto es un mundo, cuando hablamos de economía digital, para las startups únicamente o para las empresas de siempre transformándose. Absolutamente todos. El que no se monte en esto, así sea el grande, deja de existir. Los negocios y el mundo digital. Hoy en día hablar de economía es necesariamente hablar de economía digital. Con Víctor Solano y Alfonso Castro. Domingos a partir de las 9 y 30 de la noche. Solo por Canal Capital. Los artistas y personalidades más importantes del mundo del entretenimiento estarán en La Fama con Carolina Araujo. Todos los viernes a las 9 de la noche, con repetición a las 11 de la noche. Solo por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Dentro de un mes celebraremos el 58º Banquete del Millón. Nuestro sueño es convocar un millón de colombianos que se unan a nosotros para tender la mano a los exilados de Venezuela. Carecen esos emigrantes en muchas ocasiones de trabajo y de vivienda. A veces han salido caminando de su tierra y creen que por mucho que sufran, en Colombia encontrarán la respuesta a sus afanes. Si nos unimos nosotros, quizás podamos brindarles algún consuelo. Para colaborarles, estamos este año organizando el Banquete del Millón el 22 de noviembre. Colaboremosles en la medida de nuestras posibilidades. Únase usted a nosotros. Denos al menos 5 mil pesos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Cómo está la salud mental de los colombianos? ¿Qué está pasando por la mente de nosotros? De eso estamos hablando el día de hoy. Pero también y sobre todo, y lo más importante es, ¿cómo podemos entonces buscar una salud mental que sea integral? Un bienestar mental. De eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa. Me voy inmediatamente con Luis Eduardo. Hola, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Dos preguntas en una para mi tocayo, Eduardo. Si hay tantos locos sueltos, ¿por qué se suspendieron los manicomios en Colombia? ¿Sí? ¿Y qué hay de cierto que cada ciudadano, hombre y mujer lleva a su asesino por dentro? ¿Eso se ve en psiquiatría? ¿Qué hay de cierto que cada persona tiene o lleva un asesino por dentro? Luis Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, doctor. Yo creo que en relación a la última parte de la pregunta que me gustaría no dejarle en el aire, porque creo que no todos llevamos un asesino por dentro. Todos tenemos una carga de agresividad natural que cuando se llega a un extremo podemos pasar a la violencia. Cuando se desborda, podemos pasar a la violencia. El no poder modular la agresividad, el no poder evitar entrar en el proceso de violencia, lo podemos considerar como un tema de salud mental. Entonces yo diría que más que decir que todos tenemos un asesino por dentro, yo creo que nos toca nuevamente un trabajo de reflexión para ver si yo no puedo contener esos impulsos. Sería importante buscar ayuda. Muy bien. Doctor, quiero que entremos en un tema que es muy importante para nosotros aquí en Colombia, un país que ha padecido una guerra de más de 60 años, la salud mental en situaciones de conflicto armado. Porque muchos pueblos latinoamericanos han vivido unas guerras larguísimas, unos conflictos armados muy largos que han dejado unas huellas profundas y que no se han borrado todavía en la mente de millones de personas. Hay una faceta de sufrimiento a la que creo que apenas se le está prestando atención, doctor, y es a las cicatrices, esas cicatrices que dejan estos conflictos tan horrendos. Le quiero preguntar si hay algo que nos indique la dimensión del daño que se le causa o que llevan a estas personas por dentro y el daño que ellos han sufrido. Fíjate, eso yo creo que es un excelente tema. Yo creo que eso es un tema que se llevaría, no te digo un programa, se llevaría varios programas. Yo creo que el tema de las secuelas de cualquier conflicto armado es importante no tomarlo con ingenuidad. Porque lo que las personas que están involucradas y que han estado involucradas directamente, y son muchísimas, de alguna manera muchos de ellos están cargando con traumas producto de esa situación. Cuando hablamos de trauma, estamos refiriéndonos a un momento en nuestra vida en donde nos tocó vivir algo que todavía no hemos podido digerir. De alguna manera creo que vale la frase que encontraron de Freud en relación a las emociones. Cuando yo no soy capaz de conectarme con realmente con las emociones que están sembradas interiormente y las puedo sacar, inevitablemente están allí moviéndose y van a tratar de salir de alguna manera. Cuando nosotros hemos vivido un trauma, la posibilidad de sobrepasar esa situación no es fácil. Entonces, por lo general, tenemos como dos situaciones o podemos reconocer como dos caminos que tienen que ver con eso. Un camino que es muy frecuente es que la persona se quede tomada por el trauma y entonces empieza a desarrollar lo que nosotros llamamos el síndrome postraumático. Una persona que permanentemente está evocando la situación que vivió, está evocando el dolor, está buscando... ¿Qué pasa en el día a día es que tener pesadillas? ¿Cómo se manifiesta eso? Pesadillas, imágenes, angustia, de repente cualquier estímulo inmediatamente lo somete a una situación de desequilibrio o de mucha ansiedad. Y el otro camino es lo que podemos llamar, psicológicamente hablando, el camino de la resiliencia. El camino de la resiliencia tiene que ver con cómo nosotros, a pesar de situaciones duras, situaciones complicadas que hemos tenido, encontramos la vía como para volver a pararnos sobre nuestros pies y encontrar la posibilidad de seguir creciendo en nuestro proceso de evolución. Y ahí yo sí uniría, entonces, lo que algunas personas han comentado, porque ahí entramos en el terreno de cómo promocionar el bienestar, cómo promocionar la salud mental. Porque un primer elemento en todos los procesos médicos, y cuando me refiero a procesos médicos, estoy incorporando el proceso psicológico. El primer paso, obviamente, es reconocer. Yo reconozco que está pasando algo. Si yo estoy perdiendo mucho peso, sin ningún sentido, está pasando algo. Si yo tengo dolores en alguna parte, está pasando algo. Si yo tengo sangramiento, está pasando algo. Pero en el campo de la psicología, de nuestro mundo psíquico, es lo mismo. Si yo no puedo estar, si yo no duermo, o si yo estoy manteniendo un humor o una emoción triste, o mucha ansiedad, está pasando algo. Y es una carga que no deja vivir a esta gente. Y interfiere, sí. Interfiere con la capacidad de adaptarse, interfiere con la cotidianidad, interfiere con las relaciones interpersonales, interfiere con el rol que se tiene en la familia. Entonces, ahí, salir de ese primer paso es importante porque entonces yo tengo que estructurar unos mecanismos y unas formas para empezar a buscar ese bienestar. Y en el caso de estas personas víctimas, doctor, mire, según Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que los han atendido en muchas ocasiones, son los que están haciendo este trabajo con estas personas, dicen que si no se atiende de manera adecuada y oportuna, se puede convertir en una patología mental porque inicialmente ellos lo que presentan es una forma de dolor, pero no necesariamente tiene que ser una patología. Y esto luego se puede somatizar entonces un mal físico que se puede convertir obviamente en una enfermedad. Se ha observado entre las mamás de los desaparecidos, por ejemplo, que terminan muriendo de cáncer o por derrames cerebrales. Sí. Mire usted. Son condiciones que en el fondo obviamente son la manifestación de una pena, digamos, de un dolor muy fuerte y muy, bueno, muy feo que han vivido durante todos estos años. Me voy con Gustavo, ¿cierto? Gustavo, a ver qué está diciendo la gente a esta hora. Así es, saludos, siguen conectados nuestros televidentes a través de nuestras plataformas digitales. Yo vuelvo y los invito. Facebook Live Periscope y nuestra cuenta de Twitter ya están habilitadas y en tiempo real para que usted participe con nosotros en tiempo real aquí en el directo de Canal Capital. Inmediatamente vamos con el comentario de Gloria Rodríguez que dice, también la inseguridad que estamos viviendo hace parte que se disparen estas patologías. El comentario de nuestra televidente, nuestro televidente botón dice, la televisión tiene alto nivel de responsabilidad con la salud mental. Alexa Becerra dice, qué buen programa, lo felicito, gracias Alexa por estar conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Tenemos a Lilia que nos manda un saludito, también tenemos a Joana que dice, el gobierno debería invertir un poco más en nuestra salud mental. Y tenemos una pregunta de Roselia que dice, mi hija toma antidepresivos para su ansiedad y depresión mixta, pero qué efectos a largo plazo tiene, gracias y excelente programa. Muy buenas noches doctor y qué le podríamos responder a nuestra televidente. También a propósito, le quiero hacer una pregunta, la salud mental comienza desde el hogar. Ahí tenemos dos preguntas de los efectos de los antidepresivos inicialmente doctor, si quiere. Ok, algo que es fundamental es poder acudir a un especialista apropiado, eso es fundamental. Hoy en día hay cantidad de protocolos que están identificados para tratar diferentes cuadros mentales o diferentes cuadros mentales. Estos protocolos son compartidos internacionalmente. La mayoría de estos protocolos se utilizan de manera temporal y por eso es tan importante que estas situaciones las puedan seguir de mano de un especialista que los acompañe y que los pueda apoyar para que se pueda determinar en qué momento se puede reducir la medicación o se puede cambiar por otra que pueda necesitar. Lo que sí es importante es informarles que este tipo de medicación no se puede suspender sin haber consultado previamente y de manera brusca. Hola, Carlos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tiene mis felicidades para usted y para su programa. Pero es que pasa y en su día es lo siguiente aproximadamente hace unos 20 días se le murió a una vecina del marido, ¿no? Y resulta que esa señora se transfiguró totalmente de la pena con la pérdida del marido y totalmente desequilibrada no haya que hacer. Al señor Carlos acá en el estudio, no sé si ustedes si nos pueden transmitir la pregunta, si ustedes la tienen más clara en el máster porque realmente sí, le pedimos el favor, señor Carlos, para poder comunicarnos mejor con usted para que nos vuelva a marcar, ¿vale? Todavía tenemos cinco minutos de programa así que ahí tiene tiempito para que se vuelva a comunicar con nosotros, por favor. Bueno, doctor Eduardo, ¿cómo podemos, que fue la pregunta que nos hacía una televidente al comienzo y me gustaría que pudiéramos terminar con esto, ¿cómo podemos serenarnos, llenarnos un poco más de ilusión, digo yo, ¿cómo podemos nosotros prevenir este tipo de patologías, de trastornos que tienen que ver con nuestra salud mental? ¿Cómo podemos en general tener una salud mental integral? Ok, fíjate, aunque a mí en lo particular no me gusta dar recetas porque creo que cada situación hay que verla en todo su contexto, si hay ciertas cosas que es importante determinar. Uno, que nosotros somos, funcionamos de alguna manera como una mesa que tiene diferentes patas donde cada una es importante. Es tan importante el tema de la familia, familia me refiero a hijos, me refiero a todo el tema de hijos, relación con padres, relación vamos a meter a los amigos también, es tan importante eso como la relación de pareja, tan importante como la relación que tenemos con nuestra profesión y la parte productiva y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Eso diríamos que son como las cuatro patas más importantes de esa mesa. Ahí le podríamos agregar para las personas que están vinculadas con eso la parte espiritual, pero quitando la parte espiritual que no todo el mundo lo comparte, por lo menos esas cuatro partes son importantes. Cómo yo le dedico tiempo para tener vida familiar, para tener vida de pareja, para tener vida profesional y para tener una relación conmigo mismo. Eso es fundamental. Como digo, sin entrar o tratar de no caer en recetas, la parte de la actividad física es importantísima. ¿Qué es lo que pasa usualmente que afecta profundamente nuestro bienestar? Que nos quedamos dando vuelta en el malestar. está demostrado que hacer actividad física produce vías para que en un momento determinado nos podamos conectar con cosas diferentes. El estar atento a programas que vemos, noticias que leemos, ese entorno que muchas veces puede ser muy tóxico, que sabemos que es tóxico, pero que no hacemos nada y seguimos inmersos en eso. Esa parte es importantísima. Incluye a personas tóxicas. Hay personas en nuestro entorno que terminan siendo produciendo una cantidad de malestar permanente. Y la otra es esa pregunta permanente de cómo estoy yo. Hay algo que yo creo que es fundamental. Si yo no me estoy sintiendo bien en mi vida y con lo que estoy haciendo, algo está pasando. Y para eso tenemos una cantidad de hoy en día de centros y de actividades que promueven ese tipo de actividades para conectarnos con, por llamarlo de alguna manera, con una frecuencia de vida diferente. Bueno, tenemos un minutico ya para concluir le quiero hacer esta pregunta. Nosotros digamos que cada vez más por fortuna aquí en nuestro país escuchamos digamos noticias positivas, noticias esperanzadoras. No todo, no todo es malo, ¿cierto? Sin embargo, la gente siente todavía como que vivimos en un mundo hostil, en un mundo peligroso, en un mundo que sigue siendo cruel. Es decir, hoy cada vez más vemos a personas que no quieren tener hijos porque dicen ¿para qué vamos a tener hijos a esta sociedad, que está tan complicada y todo eso? ¿por qué seguimos todavía con ese pesimismo encima? Eso es una excelente pregunta. Yo tengo ocho años en Colombia, yo soy un enamorado de Colombia y creo que, yo creo más en Colombia que muchos colombianos. Y yo creo que tiene que ver nuevamente con el momento en que yo llegué y lo que yo he visto alrededor. O sea, yo he visto como las dinámicas del país han cambiado para mucho mejor. Yo he visto como hay situaciones que han salido de situaciones de hostilidad y de mucho malestar a una gran tranquilidad o más tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una gran parte de la población hablando del tema del conflicto que acaban de, o que están tratando de cerrar. Hay una gran cantidad de la población que todavía sigue inmersa en esas dinámicas de una manera inevitable. No es porque quieran. O sea, cuando uno ha estado bombardeado por años en relación a una imagen de lo que es la convivencia, eso inevitablemente tiene un efecto. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido nuevamente un gustazo tenerlo acá en nuestro espacio. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros aquí en Canal Capital. Nos vemos mañana viernes, terminando semana con otro tema de interés aquí en directo. A continuación, nuestra emisión central así que quédense conectados. Chao.